Eeeeeeeh El neón esto lo puedo pillar, vale, perfecto Pillamos esto Y nos vamos, eeeeeh Sigue habiendo ángeles, tío Sigue habiendo ángeles, madre mía, la que me ha metido, ¿no? La que me ha metido, ¿ha desaparecido? Ha desaparecido, bueno Eeeeeh, fuego celestial, empezamos misión Muy bien, Delsin, te están diciendo que no entres y tú entras Perfecto Eeeeeh, vaya Vaya, no contaba con esto Vaya, que bien Un momento, vale, que conecte el cargador Eeeeeh, no contaba yo con esto No contaba yo con esto Vale, eeeeeh Madre mía, el cable está aquí Liadísimo, bueno, eeeeeh Estamos en el sótano El sótano aquí del conductor este Que invoca ángeles Mirad, a ver, miro ¿Qué es esto? Ostias ¿Qué pasaba? ¿Qué es esto? Vale ¿Dónde estoy, tío? Ostias Chaval Absorber neon, vale Soy el que mora Y has invadido mi dominio Nadie invade tu dominio, vale Solo, quiero compartir tus poderes Vale Tenemos un problema con este tío, eh Y el problema es ese, lo estáis viendo Que no le quito una mierda Pero estáis viendo que pedazo de tío Más tocho Y ese es el conductor, o... ¿Quién es ese? No sé, me falta información, eh Me falta información Eh... Elcin, sube Vale No quiero morir con una caída de mierda, ¿vale? Voy a ir pillando neones de estos, tío Si, si me deja Si me deja, me gustaría ir pillando neones De estos para meterle cohetes, tío Que esto... Es al final lo que me ha salido a hacer Maldita sea ¿Qué? Tengo que volver ahí Eh... Vale Madre mía Vi los chalecos en tu sala de fiestas ¿Es ahí donde torturas a los rehenes que te consiguen esos monos alados? A mis invitados les brindo la salvación, no sufrimiento Tienes razón, no es asunto mío, he venido a por los poderes Buscas poder, pero no encontrarás más que dolor Vale Ojo Ah, que se carga esto Vale Pues tenemos un problema Porque no me puedo estar ocultando, evidentemente, si se lo carga Vale, vamos a ir Eh... Vamos a ir buscando fuentes de neón Ahí hay otra, ¿vale? Como la de antes Eh... Estamos viendo que esto es igual que antes Lo que pasa es que este tío, evidentemente, tiene menos vida Y... Y yo tengo menos... Yo tengo menos... Fuentes de poder, por lo que veo No veo nada de neón No, vamos a meterle... Vamos a meterle manualmente porque... Bueno, manualmente Vamos a meter así como lo estoy metiendo ahora, vaya Eh... vale Vaya, por lo menos no es un enemigo difícil de dar, eh No es tan fácil... El grande es un huevo No puedes enviar un secuaza por mí, ¿verdad? Excepto si puedes bajar las plataformas, claro Eh... está bajando las plataformas ¿Qué hacemos con esto? Vale... 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 Esta... Esta... Esta de aquí no baja O si... O si... Baja... Pensaba yo que no iba a bajar Y si ha bajado Vale... Muy bien... Muy bien, eres el más divertido de aquí, ¿no? Por lo que veo... Oye, yo me voy a quedar... Me voy a quedar sin neón Y eso no... No me termina... No me termina de gustar Porque dime tú con qué ataco a este hombre Que no tengo cuenta de ese neón Vale, me he quedado sin Vale, aquí hay una nueva Esta es de humo Vale, me parece perfecto porque me gusta más el humo Me gusta más el humo así que me parece perfecto Eh... Pues ahí va Toma Toma y toma Y venga, vamos a meterle un poquito, ¿no? Vamos a meterle un poquito Venga, venga, venga Va, 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 va Venga, 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 venga Venga, venga Ves que le va bajando la vida Lo que pasa es que le baja poquísimo Baja muy poco, tío Baja muy poco Eh... Lo tengo un poco controlado ya, eh A este tío, lo tengo un poco controlado Y cuando digo que lo tengo controlado Es cuando me da Vale, se ha vuelto a convertir en ángeles Y vuelvo a tirar plataforma Vale, no me gusta esto Oye, Delsin, ¿eres tonto o qué? Sí, eso te iba a decir Me he intentando saltar, tío, y no saltaba Vale, eh... Tengo que llegar hasta allí ¡Sal de la lava, Delsin! ¡Ya! Sí, sí, sí Sé que tengo que salir de la lava, evidentemente no soy tonto ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, le estaba dando al círculo, tío Y estaba pasando completamente ¡Pum! Ahí va, venga, venga, va, 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 va Vale, ahí me ha metido... Ahí me ha metido bien, eh Ahí me ha metido bien, tío Si me ha metido bien se dice y ya está Y no hay ningún problema Vale, eh... No sé, estaba esperando alguna interrupción, ¿no? Como he hecho antes Pero parece que no llega esa interrupción Oye, mejor para mí, eh Lo sigo Eh... Vale, me acabo de quedar sin neones Aquí tenemos humo, vamos a pillarlo Vamos a pillarlo y le vamos a meter uno Y... Y ya está, no le vamos a meter más porque... Ha caído Bueno, ha caído, ha caído entre comillas Ya lo sabéis, eh... Vale, vamos... Vamos aquí Y de aquí Vamos a intentar llegar aquí ¿Desde dónde? Voy a intentar subir Si no me revienta Uno, dos Vamos Vamos, 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 vamos Madre mía, que cadencia de tiro tiene esto, eh Es una cadencia que tiene el humo, tío Vale, me sigo algunos daños Vale, me sigo algunos daños Pero como tiene regeneración, tío Pero la verdad es que... No importa poco Vale, está... Está ahora mismo a la mitad, eh Pero hoy le queda a este... Muchísimo, eh Vale, veis como eso... Yendo de un lado para otro con el humo Se lo podemos esquivar fácil Vale, está más o menos a la mitad, ¿no? Lo que decía antes Está más o menos a la mitad Vale Te tengo controladísimo, crack Te tengo controladísimo, crack Lo que pasa es que tienes muchísima vida Si no te habrías reventado ya Vamos a pillar esto Ahora es cuando me dispara, me revienta, eh... Muero No, no voy a morir, pero casi ¡Ay! Tío, tío, tío Eh... casi sale mal Vale Lo volvemos a reventar, vale, me parece bien Tenemos que ir... Rápidamente... Aquí, por ejemplo Y estas plataformas aquí están subiendo Así que... Venimos para acá Espérate, está subiendo, está bajando Sí había subido, ¿no? Sí, había subido, había subido Hostia, la que me ha dado, ¿no? Vale Eh... ¿No le he dado? Sí, 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 sí le he dado, sí le he dado Vale Perfecto, lo tenemos controladísimo Vale, es fácil Es fácil, ¿vale? Si le pillas el patrón es bastante fácil ¡Problema! Problema, que tiene muchísima vida Es el principal problema que estoy viendo Porque me puedo pasar así... 10 minutos, si quieres, pero... no sé Vale Y no encuentro otra forma de quitarle más vida A ver, sí, puedo estar pillando las fuentes de neón, ¿no? Es... Lo que estoy haciendo cuando me quedo sin nada, absolutamente Uff, ahí me he movido bastante mal, ¿eh? Eh... quiero buscar una fuente de humo Vale, esto de aquí es una fuente de humo Vamos a pillarlo Ojo Vale Eh... no le he dado ¿En serio? ¿No le he dado? Vale, eh... le queda un poco Pero sí que vivo Pero no me voy a ir Sin conseguir lo que venía buscando Vale, eh... por aquí hay luz Supongo que será por aquí, no lo sé Hola Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie, pero está el juego ese ¿Estás cansado? Vaya ¿Y qué le vamos a hacer si estás cansado? Tus niñeras voladoras no pueden protegerte siempre No haces más que retrasar lo inevitable Vale, he pillado el neón He pillado el neón, pero he pillado una mierda del neón Mierda Sin duda, esto es peligroso Vale, eh... estoy en la mierda Esto que casi me mata este imbécil Me mata, me mata, me mata, tío Me ha matado Me ha matado porque no he pillado bien la fuente de neón, tío A ver, supongo que cargará desde la última vez que me he metido Vale, ahora he pillado la fuente de neón entera ¿Y sabéis por qué no la he pillado? Porque todavía me he quedado un cohete en el humo Y quería gastarlo, tío Y es por eso que no Eh... del sim, tío Es imbécil Es un poco imbécil, ¿no? Vale Eh... esos ángeles que hay ahí No me gustan nada Eso os iba a decir, que creo que tengo que matarlos Vale Vale, hemos metido ahí tres tiritos bastante buenos, eh He metido ahí tres tiritos bastante buenos Eh... necesito... Necesito poder Vale Aquí no me da, ¿verdad? Aquí efectivamente no me da Yo tampoco le doy a él, evidentemente, pero... Oye, mira, pues es algo que hemos ganado ahí de tiempo, ¿no? Vale ¡Pum! Vale, bien, buena Vale, eh... Vuelven a que ver las plataformas Vámonos a esta de aquí Vámonos a esta de aquí Y vamos a esperar Vamos a esperar a nada, porque esta mierda Tengo que dejar de hacer eso Tengo que dejar de hacer eso Hostia, tío, salta Vale Vale, eh... No le hago daño, ¿vale? Los ángeles hay que matarlos sí o sí Vale, eso por lo menos es algo que... A ver, me lo imaginaba Y por eso he matado antes a los ángeles Y ya con esto lo confirmamos, ¿no? Por aquí no me da... Sí, sí me da Sí me da si pasa mucho tiempo Vale ¡Pum! Vale, es bueno Es bueno el tiro Es bueno el tiro Y no sé dónde voy a ir desde aquí No sé dónde voy a ir desde aquí a buscar algo Aquí hay humo Hostias, tío Aquí me ha dado un momento Eh... Bueno, no sé qué ha pasado que esto... Lava, Delsin, ¡ya! No sé por qué se ha olvidado esa plataforma Eh... Eh... No me estoy enterando de nada, tío ¿Por qué aquella plataforma de allí Ha dejado de servir como santo? No lo sé, pero voy a morir Voy a morir por culpa de la lava Voy a morir por culpa de la lava Y por culpa de que esa plataforma Ha dejado de servirme como santo Eh... La verdad es que está bastante pesado este hombre Y las fuentes, tío Vale, la fuente es esta de aquí La que me hace falta Pero antes casi me destroza este tío Vale, muere Tío, es que le meto y como si nada, eh Le meto al colega este y como si nada Vale, eh... ¿Qué es lo que se va a activar ahora? Buena pregunta Creo que hasta aquí llego Vale, hasta aquí llego perfecto Hasta aquí llego perfecto Y vamos a intentar pillar esto Vale, me he puesto en una mala zona ¡Hostias, hostias! ¡Me va a matar, tío! ¿Habéis visto la que me ha dado en un momento? El crack Además el crack que está lleno de ángeles, eh Eh... ¿Quién queda? Queda ese de ahí Queda ese de arriba, tío No sé si queda alguno más, eh ¿Están todos ya? Sí, le estoy haciendo ya daño Ya le estoy haciendo daño Vale, eso me gusta Me parece correcto Me parece muy bien Vale, eh... Me he ido un poco ahí ¿No le he dado? Me jodas Vale, pillalo entero Vale, y ahora sí Uno, dos Vale, eh... Le he quedado poco, le he quedado poco Pero me haría falta una fuente más, tío Eh... vale Va a haber una última, por lo que veo Y esa última vamos a tirarnos aquí a esta plataforma Y desde aquí Desde aquí no sé dónde voy a ir porque esto... Ha terminado Vale, ya con la lava Vale, eh... Vamos a ir por aquí De aquí vamos aquí Vale, eh... Llegamos aquí Y... vamos al lío Vale, eh... ¿Dónde hay una maldita fuente? De humo O de neones Vale, ahí hay una fuente de humo Vale, puedo reventarle a los ángeles, ¿vale? Antes de pillar la fuente de humo Eh... tío Me están jodiendo muchísimo los ángeles, tío ¿En serio? Me he quedado sin... Vale... 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 Lo tenemos ahí ya, tío... Lo tenemos ahí ya... Eh... Eh... En serio... No muere, tío... Eres muy pesado... Vale... Vale... Vamos a ir allí... Vamos a ir allí... Y de aquí... Vamos a pillar esta fuente de humo... Eh... Madre mía... Casi caigo... Corre... Rápido... 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 Vale... 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 Estivamos... Estivamos... Y listo... Venga, tío... Muere ya... Listo... Joder... Lo me ha costado... Vale, tío... No era complicado, tío... Pero ha sido larguísimo, tío... Me ha costado muchísimo hacer esto... No me hagas daño, Tensi... Ah... No me digas que he pillado el poder de este hombre... En el colegio siempre traté de mezclarme... De pasar desapercibido... De desaparecer... Pero los matones me encontraban... Siempre lo hacen... El único sitio en el que me sentía cómodo era en el Heaven Angels Fire... En ese juego yo ponía las reglas... Llamaba a los ángeles para proteger a las víctimas... Y a los demonios para castigar a los matones... Pero el mundo real... Yo... No podía controlarlo... Al principio hice lo que pude para ignorarlos... Hasta que un día... Se pasaron de la raya... Cuando llegó el DUP... Dijeron que me llevaban a un nuevo colegio... Pensado para... Gente como yo... Distinta... Durante seis años me tuvo enchufado a sus máquinas... Hizo que las quisiera... Y paraba antes de que pudieran salvarme... Y ese accidente... Era mi oportunidad de... Desaparecer por fin e ir... A donde no pudieran encontrarme... Ni dañarme... Pero cuando los vi reunir a más personas que eran... Diferentes... Supe lo que ella les iba a hacer y supe que... Teníamos... Teníamos que detenerla... ¡Guau! ¡Guau! Eh... Hermano... No es un secuestrador... Más bien... Un rescatador... Delsin escúchame... Se llevó a varios presuntos conductores... En contra de su voluntad... Eso es secuestro... Vale... No te muevas... Primero gracias por usar la palabra conductor... Segundo... ¿Por qué eres tan capullo? Mira... Está bien... Aceptemos nuestras diferencias... Pero ambos sabemos que le irá mejor a todo el mundo... Si está en una jaula... Ay, ay, ay... Amigo... Corrompimos a Fetch... Y vamos a corromper a Eugene... Por favor... Pero es que ni me lo pienso... Ese tío no ha hecho nada malo... Haz que superes un miedo a los mandones... Mostrándole lo fuerte que es en realidad... Pues ya está... Pues claro que sí... Espera un segundo... ¿Puedo hablar contigo? Pensé que defendías la ley... De no encarcelar a una persona... Sin un juicio justo... Sí... Normalmente... Eso es lo que haría... O sea... Que te la pasas por el forro... Cuando te da la gana... ¿Es eso? Con una peluca roja... Y una vieja gabardina... Eres igualito a Augustine... Quizá en el próximo Halloween... Bueno... El chico de los videojuegos y yo... Vamos a tener una... Pequeña charla de conductor a conductor... No se admiten... Normal... Madre mía... Si me necesitas... Estaré fuera... ¿Vale? Oh... Y gracias por tu... Ayuda... No lo hubiera hecho sin ti... Anda... Pues sí que lo logré... Bueno... Eugene... ¿Qué dices, hermano? Tú y yo... Un par de conductores... Vamos a la ciudad... Me enseñas unos trucos de tus videojuegos... Yo te enseño a ligar con las chicas... Y le damos nuestro poder a la gente... Bueno... Me gustaría encontrar a los rusos... Que estaban acosando a los presuntos conductores... Y darles una buena paliza para variar... Colega... Quiero ir contigo de fiesta... Es una cita... ¿No? Sí... Nos sublevaremos... Y les enseñaremos a aceptarnos... Aunque sea con sangre... Bueno pues... Conocemos a un nuevo conductor... Y ojo... Nivel de karma bioterrorista... Vale... Fuego celestial... Creo que eso ya lo teníamos... No sé si lo teníamos lo de bioterrorista... Pero lo que no sé... Es si tenemos un nuevo poder o no... ¿Tenemos el poder de invocar ángeles? ¿Y demonios? Ojo... Ojo cuidado lo que se puede venir eh... No estoy... No estoy seguro eh... No tengo ni idea... No estoy seguro... Pero... Lo veremos en el siguiente episodio eh... Ojo cuidado... Lo que se puede venir con los ángeles... Y los demonios y todo eso eh... Cuidado... Cuidado... En fin... Espero que os haya gustado este episodio... Y vale... Ya sabéis que si es así... Podéis dejar un like... Y... Nos vemos... Hasta la próxima... Cracks... Adiós...